soy mariana calvera una de las organizadoras del festival noviembre teatral que se va a desarrollar en la ciudad de mendoza del 2 al 6 de noviembre en diferentes espacios justamente de la ciudad vamos a estar en espacios oficiales en espacios independientes y con propuestas para chicos para adolescentes para grandes con propuestas pagas con propuestas gratuitas también el festival surge de un deseo de grupos jóvenes de teatristas que nos consideramos dentro de una generación de teatro emergente y que sería este teatro emergente es un teatro que se preocupa por preguntar si problematizar las lógicas de trabajo dentro de las artes preguntarnos el lugar que ocupamos cómo nos relacionamos cómo influye la perspectiva de género también dentro de nuestros procesos como despatriarcalizar y descentralizar la creación escénica entonces a partir de todas estas preguntas que nos hacíamos se nos ocurrió armar un espacio donde pudiéramos mostrar todo eso que hacemos que a veces estamos separados separades y que nos gustaría compartir con todo el mundo darle un espacio porque creemos que es realmente importante entonces como les contaba se nos ocurrió armar un festival este festival va a contar con siete obras de teatro porque somos siete los grupos de teatristas jóvenes que nos hemos juntado organizar todo esto de una forma colectiva compartiendo diferentes espacios aprendiendo preguntándonos y sobre todo sin sin una jerarquía sin que una persona venga a decir todo lo que hay que hacer sino tratando de descubrir entre todos cómo hacer esto cómo es gestionar autogestionar de forma independiente un festival entonces el festival va a empezar el miércoles 2 de noviembre en el teatro quintanilla tenemos un acto de apertura en el cual vamos a poder ver un work in progress del grupo vagabientos teatro luego tenemos una obra de teatro el jueves ya empezamos con actividades de charlas debate la primera va a ser una charla debate sobre el teatro para infancias y adolescencias preguntarnos también cómo es acercarnos al teatro para las infancias y no desde una postura autocentrista sino realmente dándole valor y voz a la a la diversidad que se presenta en las juventudes luego seguimos con más obras tenemos una función para escuela también el el jueves viernes de nuevo charla debate para conversar ahí con un café o una cervecita tal vez de por medio sobre cómo es crear hoy en día cómo es crear dentro de este contexto en el que vivimos con las preguntas que nos hacemos cómo es si es lo mismo crear ahora que lo que era crear hace 20 hace 30 hace 50 años y cómo queremos crear también en el futuro cómo queremos hacer arte cómo queremos producir arte luego el sábado tenemos una actividad pedagógica también que es un taller en la mañana de 10 a 13 toda esta información que estoy dando ya les voy a decir dónde la pueden encontrar para inscribirse y luego seguimos con una obra gratuita en el parque central una obra de narración para toda la familia después una actividad de ronda de cuentos donde también ustedes si van pueden compartir sus historias y podemos generar hay un diálogo y no siempre que viene alguien a contar algo sino que realmente todos somos parte de de esto del arte todos construimos historias y todos podemos ser parte del teatro finalmente cerramos el domingo con una propuesta infantil en el teatro quintanilla y con un brindis de cierre también a la noche toda esta información la pueden encontrar en instagram en nuestro instagram es arroba noviembre teatral y ahí tienen toda la programación todos los links para inscribirse a las diferentes actividades todos los lugares horarios las personas que van a coordinar cada el cada evento los grupos de teatro que participan y simplemente eso e invitarles a que participen a que nos acompañen a que podamos compartir toda esta propuesta preciosa y súper variada que hemos armado y que nuestro interés es justamente eso que salga que otras personas puedan ser parte también